Cuántos les gusta fumar marihuana Siempre haciendo algo distinto, oyéndolo fuera de base Vamos a azotar con un poco de reggaetón A todo volumen hasta que los vecinos se levantan A todo volumen, a todo volumen, a todo volumen Hasta que los vecinos se levantan Todo con las palas bien arriba Ahora Arriba, pa' abajo, lento, lento, arriba, pa' abajo Lento, lento, arriba, pa' abajo Lento, lento, arriba, pa' abajo Lento, lento, hacho mami esos movimientos Esto va suave, sabe bien suave Sabe bien suave Tapas perreales en una disco cabrona La mano arriba La mano arriba Súbelo DJ Vamos a azotar y con poca reggaeton Vamos con las palmas arriba Ellos no saben que no están en este nivel Lo que escuchas a continuación No es producto de tu imaginación Es Keita DJ